Así ha crecido la hija de Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina, foto Instagram Mayrin Villanueva Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina comenzaron su historia de amor en 2009 cuando decidieron unir sus vidas en una íntima ceremonia civil. Ese mismo año, el 18 de julio, dieron la bienvenida a su hija Julia, la pequeña llegó para colmar de felicidad a los recién casados. ¿Qué es Mayrin Villanueva? El próximo 18 de julio, la pequeña Julia cumplirá nueve años de edad y al parecer sus orgullosos padres ya le realizaron una fiesta de cumpleaños, ya que a través de su cuenta de Instagram Mayrin compartió cinco fotografías del lugar en donde fue la fiesta. Al pie de esta serie de imágenes Mayrin agradeció al salón de fiestas por la comida y la atención, y escribió que, hacen de este día tan especial que todos estemos encantados. El año pasado, cuando Julia cumplió ocho años, también sus papás ocuparon las redes sociales para felicitar a la pequeña. En ese entonces Mayrin publicó una fotografía en donde aparecen madre e hija tomadas de la mano, ocho maravillosos años aprendiendo de ti, amando y viviendo cada segundo como solo tú sabes hacerlo, feliz cumple mi nonita hermosa, te amo, celebró Mayrin. ¡Gracias!